La Casona Mayorazgo es patrimonio histórico arquitectónico del departamento de Cochabamba. Aunque su fecha exacta de construcción se desconoce, los estudios revelan que habría sido edificada entre los siglos XVII y XVIII, a periodo de Garci Ruiz de Orellana, quien recibió ese terreno en compensación por la expropiación que realizó el virrey Francisco Toledo de otros predios que le pertenecían. La estructura arquitectónica es de estilo colonial republicano, con una planta rectangular de dos pisos y una escalera lateral que desemboca a un corredor. Imponentes balcones, presencia en el actual movimiento urbano, ofreciendo a sus visitantes una simbiosis entre la Cochabamba de ayer y la de hoy. El inmueble llegó a manos de la alcaldía en el año 1999, llegando a convertirse en un lugar en el que la historia y la cultura se respiran. El proceso de restauración le devolvió a la infraestructura su aspecto original, respetando materiales y diseños originales para mostrar el estilo de la vida de la época colonial. Actualmente en el lugar se desarrollan actividades de promoción y desarrollo cultural, además de encuentros nacionales e internacionales relacionados al arte y la cultura. La casona Mayorazgo está ubicada en la avenida Simón López, esquina Melchor Pérez de Holguín, al noroeste de la ciudad.